¡Enorme el disparo! ¡Ah, bueno! ¡Hasta con la mano están regalando el balón hoy! ¡Ibrahimovic! ¡Gol! ¡Y siguen cayendo! ¡Llega para ponerse adelante en el marcador! ¡Penal el árbitro! ¡Señal hacia el bachón! Es entrada... Tarjeta roja, ¿no? Yo no sé lo que era peor, ¿eh? Dejarlo pasar o voltearlo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Y lo marca de penal! Han aprovechado muy bien su opción desde el manchón penal. Cuando uno le pega bien a la pelota y fuerte, es muy difícil que el arquero los pare. ¡Le pegó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!